A mi amigo Blanca Nena, le pagaron un salario, sin pensarlo dos veces, salió para amarratarlo, y la semana de muerda, y perdió el vuelo sin miedo, como no lo encontraron, me dieron , que no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto… Pero al camino venía, de repente se ha parecido Encontraron un muerto, muerto en un parecido Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novedad Le perdonaron sin el baile, lo enteraron con el rey Y no estaba muerto, no estaba muerto, no estaba muerto Le perdonaron sin el baile, lo enteraron con el rey Y no estaba muerto, no estaba muerto, no estaba muerto Le perdonaron sin el baile, lo enteraron con el rey Y no estaba muerto, no estaba muerto, no estaba muerto ¡Gracias!